Y no era para menos que estando en San Pedro, en la tierra de los grandes jugadores de las grandes ligas, que hoy la fuerza del pueblo se ve fortalecido con la presencia de astros provenientes de los oriones de Baltimore, de los atléticos de Oakland y de los astros de Houston, que hoy se integran a la fuerza del pueblo para dar abatazos por el centerfield, por el leftfield, sacarlas por el rightfield y ponchar a los bateadores, fraqueados del gobierno del PRM, que solamente saben poncharse para detrimento del bienestar del pueblo dominicano.